Esfuerzo, superación y perseverancia para conseguir una meta. La nuestra es tu seguridad. Por eso Mallorca cuenta con 16 rutas cicloturísticas, más de 700 kilómetros de vías preferentes y nuevos arcenes de 1,80 metros. Apostamos por una movilidad sostenible, respetando el entorno y conectando el deporte con la naturaleza y el patrimonio. Departamento de Territorio e Infraestructuras. Consejo de Mallorca. Kilómetros de vida.